¡Eso! Hoy que estamos contentos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, comenzamos por ti con este ánimo porque el día es viernes muchachos, ¡vamos que se puede! Y aparte que tenemos un programa que está lleno de emoción, de acción, de suspenso, de misterio, ¿sí o no María? Cierto Cris, pero no solo eso, también nos vamos a reír harto porque hoy día es el día internacional de la sonrisa Todos riéndose, todos riéndose, excelente día, movemos muchos músculos, más que tú con tu bicicleta con la sonrisa ¡Ay, qué besa! Pero también una cosa, no hablemos de mí, yo solamente quiero ver ese rostro angelical de Emilia Geyber ¿Qué tenemos parado hoy Emilia? ¡Adelante! Yo estaba pensando, eso sí que yo no hago mucho deporte, pero que como con lo que me río... Ahí está lista Igual ejercito un poco, ¿no? Sí, cualquier músculo es Oye, les cuento, les cuento Hoy día voy a ir a sorprender a una abuelita ejemplar que este año decidió sacar su cuarto medio Y yo la tengo que ir a buscar, de hecho, ahora ¡Eso! ¡Ya! ¡Suerte Emilia! ¡Que te vaya bien entonces! Estoy segura que así será y ¿qué nos traes Kerima hoy día? Yo les traigo un héroe emocional, un hombre que disfrazado de hombre araña, alegra las calles de Santiago Y lo hace, ¿adivinen con qué? ¿Con qué? ¡Con amor! ¡Qué horror! Me encantan los superhéroes, hablando de superhéroes, la otra vez estaba de Batman Ahora tenemos a Pipe de ¿qué? ¿Pipe? De Pipe Sánchez Ah, ok Oye, Cris Ni te imagináis lo que se viene hoy día Una sorpresa increíble Porque un hombre así como tú Viajó toda la noche desde el sur Porque quiere reencontrarse con su expareja Y aprovechar de preguntarle si es que ella No, ¿sabes qué? Me lo guardo porque se viene en un par de minutos ¡Atentos! ¡Eso ya! ¡Estamos listos entonces! Y ustedes coméntenos con nuestro hashtag Sonríe por ti Y también pueden participar de la siguiente encuesta que aparecerá Ahí está entonces ¿Cuáles son los límites para cumplir nuestros sueños? Edad Dinero Personas No hay límites Participen Yo voy por esta ¿Cuáles son los límites para cumplir nuestros sueños? ¡No hay límites! ¡No hay límites! ¡Nunca! ¡Perfecto! A ver Atención Tenemos una historia que es preciosa Pero es una historia que quiero que la comencemos a vivir Y a conocer con esta foto Mira, por favor ¡Pum! ¿La tenemos? Ahí está Mira, ahí está Juan y Janes con Rebeca Que es su madre Es una historia realmente muy pero muy linda La que ustedes van a poder conocer Tres hijos Nueve nietos Cinco nietos Tiene esa señora La señora Rebeca Que es encantadora Tiene 79 años Y tiene una historia maravillosa Quiero por favor que pase de inmediato Le vamos a un aplauso A Juan A su hijo Venga para acá por favor Juan Hola Juan Bienvenido Que tierna tu madre En la foto Rebeca se ve adorable Adelante Siéntese Y por lo mismo siéntese Y cuéntanos por qué la mamá es tan maravillosa Y la quiere sorprender hoy día El motivo por el cual es una mamá maravillosa Por el esfuerzo Por el esfuerzo Por el esfuerzo que ella ha tenido toda su vida Con usted, con sus hijos Con los hijos En general con la familia Con los vecinos Muy buena con los vecinos Fue presidente de la junta de vecinos Ayudó a mucha gente Ay muy movida también Anónimamente Hasta ahora todavía sé que ayuda por ahí Y acá hay ahí Pero ayuda Oye y que chora Porque además tengo entendido Que con su edad Comenzó a estudiar Comenzó a estudiar Cuéntenos a ver Bueno La gran mayoría de las personas Sabemos que la gente Antigua El adulto mayor Actual de ahora En su niñez Terminaban su sexto de preparatoria Claro Y salían a la vida laboral Sí Era otro Chile Lógico Ella tiene 79 años Actualmente 79 años Y le dio por estudiar Quiso terminar Siempre queda un vacío A todos los pases Que de repente yo quise hacer cosas Yo quise hacer esto Yo a lo mejor Podría haber logrado Tal meta Y ella siempre tuvo Ese vacío Y ahora está cursando Está terminando su cuarto medio Terminando su cuarto medio Terminando su cuarto medio Oye y es verdad Que la regalona del colegio Y que todos la adoran Tengo entendido que sí Oye pero además Es la única que es adulto mayor Porque tiene puros compañeros Muy jóvenes Sí El fuerte del curso Está entre los 20 a 35 años Próximamente ¿Cómo será el carrete? Va los carretes Y los compañeros Oye Sí En serio Yo quiero agregar algo Como desde el coaching Que es un gran ejemplo Porque hoy día Que vivimos mucho más tiempo Que lo que se vivían Nosotros decimos Que hay que tener Por lo menos Tres proyectos de vida Uno de los 20 a los 40 Uno de los 40 a los 60 Y uno de los 60 a los 80 Bueno Ella lo partió prácticamente A los 80 Que hizo la expectativa de vida De la vida de los 80 Oye Y ustedes ¿Cómo tomaron esta iniciativa De tu mamá? Cuando les dijo ¿Saben qué? Quiero volver a estudiar a esta edad Mire Fue al revés A ver Ella le ¿Cómo que lo ocultó un tiempo? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué? No sabemos Lo ocultó Un día pasamos Mi señora Vivo muy cerca a nosotros Y justo en Maipú Una avenida Que pasábamos Y la casa hace O no 300 metros de distancia Y mi señora La rueda Oye mi hijo ¿Es ahí? Tu mamá En algo anda ¿Y ahí la descubrieron? No te creo Me dijo Sale todos los días Como a las 6 de la tarde Pasamos por ahí La veo ¿Anda con Polo? ¿Lo pensaron? No lo pensamos Esta parte Pero pensamos Que ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Todos los días Como a las 6 Una vez pasamos Tiene su carrito Echada su mochilita Un carrito parecido De la feria Y salí ahí La mochila con ruedas Por la clase La mochila con ruedas Pero más carrito Como de la feria Entonces ya estaba Ocultándolo Pero antes fuimos Fui para la casa Un día Un día domingo A verla Mi mamá ¿Y esos cuadernos? ¿Qué es eso? No dijo Estaba haciendo unos trabajos Estaba haciendo unas tareas Ah ya Pasó otra semana Nadal Y esos libros Tanta tareas Y esos libros No dijo ¿Sabes qué? Juan le dijo Mi papá Les cuento No cuento Ya dile Así que Empezó Dijo ¿Sabes qué? Dijo que Empecé a estudiar Excelente Y ahora está en cuarto medio Y es verdad que Ella está inscrita Para dar la PSU Se inscribió Y va a dar alguna especialidad Es más humanista En esa parte no lo manejo También ella quiere dar la PSU Y está Oye pero qué orgullo como hijo Que tu mamá a los 79 años Entra a estudiar de la PSU Es un orgullo para nosotros como hijos Para los nietos Para mi papá Y para toda la gente Que nos lo recomienda Todo Y es un ejemplo Es un ejemplo para todos Absolutamente Para ti Juan Le voy a hacer un alcance Porque igual Usted me dijo que Era la única adulta mayor No hay otra señora Hay otra gente adulta mayor Así que no es Hay más Qué bien Están despertando mis compañeras Pronto la querida Voy a volver al colegio Sí Oye Juan Cuéntanos ¿Qué significa para ti La ciudad de Rebe? Para mí Bueno Aparte ya lo hemos dicho Un orgullo Siempre me ha apoyado En todos mis proyectos En todas mis cosas Ella se siente orgullosa De su hijo De su hija también Se la incluye No es tan solo El hijo regalón Tengo dos hermanas Una mayor Otra menor Peleadores Como buenos hermanos Pero hermanos Y para usted Siempre es como un referente A la hora de pedir un consejo Cuando han tenido una dificultad Siempre acuden a ella Sí Sí Siempre uno acude a la mamá La mamá nunca Termina Ella Siempre lo hemos notado Mi hermana lo hizo un comentario Hace un tiempo atrás Que mi mamá Para su edad Todavía echa de mero A su mamá ¿En serio? Todavía cualquier cosa Mi mamá Hacía tal cosa Probablemente Por eso también es tan buena mamá Yo quiero hacer una preguntita Estamos viendo una foto Y su mamá sale estupenda En una foto ¿Qué hacía ella? ¿Cómo que hacía ella? Sí ¿La del circo? Sí Ah, eso ¿Son del circo? Sí ¿Las mías? Mi mamá sale en toda la foto Pero si hay una foto Que sale regia No Mi mamá Mi papá Mi mamá Bueno, había dormido Como cualquier mortal Aquí en Santiago Y mi papá es de circo Nació Nacido, criado en el circo Mira ahí Mira esa foto Ahí está en el teatro Complicano En la parte Antes de salir Qué estupenda Antes de salir a la presentación En el circo de Aquila Humana Trabajó muchos años ¿Y qué energía tiene que tener ¿O no? Mucha energía Hasta ahora todavía Y rabia Energía Estuvo hace tiempo también Igual Es normal Una mamá Una abuelita Normal Igual Estuvo con depresión Y esto del estudio La que la sacó De la depresión Tuve una crisis de pánico Tenía su negocio En la Plaza Maipú Un local de venta De artesanía De la familia De Juan Y la señora Rebeca Están todos acá ¿Verdad chiquillos? Estamos todos Terribles prendidos ¿Y qué vamos a hacer? Les cuento Cómo vamos a proceder Yo voy a entrar Como una infiltrada Tengo un micrófono aquí ¿Ya? Aquí Entonces yo voy a entrar Y le voy a decir Que le voy a hacer una sorpresa A unos vecinos Que están más allá Y que si acaso Me permiten entrar A tomar un vasito de agua Que yo tengo que esperar Y todo el cuento Voy a poner a conversar Con la señora Rebeca Le voy a sacar info Y de repente Pum Se viene la sorpresa Eso Perfecto Y después de eso Comienza la sorpresa Ya ¿Estamos listos? ¿Estamos impec? ¿Estamos tú? ¿Qué? Peque ¡Impec! Listo Vamos entonces Ya chiquillos Éxito Que nos vaya bien Ya Ahí la gacela Vamos Encuentro tan bonita Esta sorpresa Que le va a hacer A la señora Rebeca Yo me puse a estudiar También Uy Hay que caer Tu perrito en el barro Oye Emilia ¿Estamos en qué comuna Para ubicar a nuestro público? ¿Cómo? ¿En qué comuna estamos? Estamos en Maipú Maipú Yo les quiero contar Que me puse a estudiar De hecho ¿En serio? ¿Ustedes saben Lo que significa Maipú En Mapudungun? A ver No, a ver Tíratela una Paracio de tierra cultivada Ah, perfecto Muy bien Buena clase Después continuemos Con la clase Sí, adelante Ya Ahora vamos Con toda la tranquilidad El mundo Empezó la acción Estamos actuando Eso Perfecto Nos estamos bien Claro, los indios Con los españoles Actitudes tranquilas Tranquilidad Vamos Acá hay gente Eso Escóndete ahí Escóndete ahí ¿Cómo les va? ¿Me pueden ayudar un cachito? Yo soy del programa Por ti de TVN Que resulta que hubiera Sorprender a una vecina La señora Paula Tres casitas mayas Y quería saber Si me puedo esconder De repente por aquí Un ratito La cámara ahí No, no, no No es ahora Sí Estoy aquí con mi productor Y el camarógrafa ¿Puede ser? ¿Qué pasó? Eso ¿Qué? ¿Puede ser? Quédense Gracias Quédense, quédense Son unos minutitos nomás Gracias ¿Cómo le va? Emilia Diver Del programa Por ti ¿Cuál es su nombre? Lili Bueno, pasemos nomás Chiquillos Estamos sin nada La Emilia va a ser Como que no estamos Al aire Me dice el caballero Que me tengo que esconder Adentro Ah, hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué lejos? Ay, perdóneme ¿Me puedo sentar? ¿Lo dejé parado? Perdóneme, caballero Es que estoy tan cansada ¿Le podré pedir un vasito de agua? No 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 es mucho pedir Bueno, pero hay que ser educado Sí, hay que ser el asiento Oiga, mientras tanto le meto conversación Pues porque no, que tan invasiva Yo me meto a la casa Usted discúlpeme ¿Usted ve tele? Es En la noche no va ¿No ve mucha televisión? Ah, churra O sea, ¿no conoce mi programa? ¿Cuándo es su programa? Mi programa es por ti De TVN ¿No lo conoce? ¿De verdad lo conoce? ¿Sabe que lo anima? Le reconozco los nombres Pero yo por siempre lo he visto Ah, pero lo he visto Pero usted vica, por ejemplo Muchas gracias Perdóneme Yo no veo ¿Usted lo ve? ¿El esposo de la Diana Molucco? ¿El esposo de la Diana Molucco? Ah, lo vica El esposo Lo vica A la Diana lo vica El esposo no tanto ¿Lo vica? ¿A Cristian Sánchez? Sí Sí Es medio flacucho Le faltan unas cazuelas Pero... Pero el de ojitos azules El mismo Verde, es verde No, si usted está rígido Estupendo, no se me preocupe No se me ponga mañoso El Lolo Sánchez ¿Qué tema de edad? Se ve bien Pero es que a usted no le faltan cazuelas Lo que pasa es que el otro Es muy, 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 muy flaco Es demasiado flaco Pero lo encuentra guapo ¿Usted es buen mozo? ¿A ver? ¿Sí? Estupendo Estupendo Yo no lo, ay, yo tan estupendo Más ese caso fue de vacaciones Nos dejó tirados Tuvimos que tener un desfile de animadores Era una foto cuando era joven ¿Ah, sí? ¿Cuándo era joven? Ah, ¿cuándo era joven? Cuando ella Ah, nos tenemos que ir ya en un ratito Ah, ok Ya Ah, disculpa ¿Cómo se lo está? ¿Vamos a estar tres minutos? Sí, vamos a estar unos tres minutitos aquí nomás Conversando con usted ¿Usted tiene algún animador en la tele favorito? ¿Qué yo me toco eso? ¿Algún animador favorito? Sí Así como veo, poca tiene Ni uno Pero usted Yo quiero algún día ser animadora Pero yo no sé si voy a poder Porque las animadoras son como femeninas ¿Me entiende usted? Y yo Y yo Y yo Y yo quiero ser como la Diana Bolo Pero la Diana es más femenina Y yo me río así como Y como que Hago un sonido y todo Y como que Se me Somos dos Somos dos Y como Y como la Marigodoy también Que anima el programa Los dos nos rimos así como muy fuerte Y no sé si eso es bueno para la tele La Diana Boloco me fascina Me fascina, ¿no? A mí también Es mi favorita Yo quiero ser como ella Cualquier mujer Que quisiera ser como ella Sí, que son unas reinas las Boloco No me va a decir que no, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí Para ¿Cierto? Lo mejor de lo mejor Las únicas, dice usted Sí Sí, pues, la única animadora La única, pues, imagínese Y la hermana es una tremenda animadora No conozco Otro de mis universos, chica Es que no hay Solo ella Y lo llevan Y lo llevan a la genética ¿Pero usted cree que yo podría llegar a Lejos? ¿De verdad? No, si le pregunto en serio Porque usted tiene cara de sabia De conocer, de saber, pues Entonces yo le pido ahí el consejo ¿Usted cree que yo podría? Sí, pues Por algo está haciendo Por algo está haciendo Pero aunque me ría así como Como un chanchito y todo No importa Ahora no está así ¿Ah? No, si de verdad a veces se me sale ¿Usted cree que yo podría llegar a ser así como una reina? Sí, por supuesto ¿Sí? Sí Es bonita Estaba pensando que hablando de reina Es bonita Sí ¿Cierto? Pero es que yo no estaba tan convencida ¿Sabes por qué? Porque en la tele Le cuento algo No pagan tan bien Como que no sé No, no pagan muy bien Entonces yo siento que me equivoqué de carrera ¿Me entiende? Que me anduve equivocando Y digo yo tal vez tengo que volver a estudiar Pero no sé si es que Si es que estoy a tiempo ¿Me entiende? ¿Qué opina usted? No, yo le digo que sí Porque puede ¿Que nunca es tarde para estudiar? Ay, por favor Si yo estoy estudiando ¿De verdad? Sí Es que yo le cuento algo Mira Tengo el guaquillo Lo que pasa es que Ah, tenía el guaquillo Emilia, Emilia Cuénteme Estamos a punto de estar en vivo Al móvil, adelante ¿Estamos en vivo y en directo ahora? ¿Tenemos que ir a hacer la sorpresa? Emilia, adelante con el móvil Sí, vamos Ya, vamos, estamos listos Señora Rebeca Lo que pasa Es que en realidad Yo estoy aquí porque Tengo una sorpresa para usted Uy, se me puso nerviosa No se ponga así Le tengo una sorpresa Le tengo una sorpresa de alguien muy especial Pero si ella era ¿Ah? ¿Era qué? ¿Qué? ¿Era para la vecina? ¿Era para la vecina? ¿Era para la vecina? Sí Es que No, es que era una mentira Era una mentira piadosa La sorpresa es para usted Y yo quiero que ponga mucha atención Porque tengo algo que mostrarle Que yo sé que le va a gustar mucho Bueno ¿Me acompaña que nos pongamos de pie, señora Rebeca? Venga Ahí, yo se lo tengo Ponga atención Acá Acá Mi mamá De que le está yendo tan bien Que es lo más importante Y que le gusta Una luchadora total Y es súper constante Y es súper constante Entonces ella para mí es ejemplo O sea, el de superación Que piense dar la PCU Que sea la mejor de todos los compañeros Que sea la reina Tenga buenas notas Es un orgullo Para todos nosotros Los nietos, los bisnietos Era la mejor Nosotros tenemos recuerdos de la Vista Alegre Hacía presentación al circo Mi papá fue payaso Hacían también un par de números juntos Así que siempre uno vio esa parte alegre Y la alegría que lleva el circense en el corazón Lo voy a llevar siempre en el corazón Este recuerdo de que ella esté estudiando Ella rompe totalmente los paradigmas de la sociedad Una súper abuela Una súper abuela ¡Papá y te llamo! Y los compañeros la quieren tanto Que a ella le hicieron reina Es muy querida por el colegio Por los directores Por los profesores Por los compañeros Todos la quieren Para mí es un orgullo Estar en clase con ella Para mí es como una abuelita Me siento orgullosa De ella de ser una persona a su edad Que aún esté estudiando La Rebeca es una excelente estudiante Pero sin duda es una mejor mujer Realmente es un placer para mí Poder compartir esta etapa de su vida con ella Eres un ejemplo para todo Chile Te estás preparando para la PSU Todo lo que se quiere se logra Quiero que cumplas todos tus sueños Tienes todo mi apoyo El apoyo de toda la familia De los nietos El apoyo de mi papá Quiere ser enfermera Sé que lo vas a lograr Muy pronto te vamos a estar viendo salir De la enseñanza superior Mamá Son pocas veces las que hemos te dicho Te amo Te quiero Pero Siempre En nuestro corazón Señora Rebeca Perdónenme por la mentira Perdónenme por la mentira piadosa Le cuento que lo que pasa es que Juan Y toda la familia Querían hacerle esta sorpresa Porque saben que usted se ha sacrificado Por todos ellos que hoy día Es su momento Estaban hasta las del colegio Estaban todos Quiero preguntarle Así que es lo que siente al ver este video Señora Rebeca Está emocionada Emocionada Tengo ganas de llorar Tengo ganas de reír Dar las gracias Jamás me lo esperé No sé qué decir No sé en realidad qué decir Ni cómo expresar lo que siento Mire Es que lo que pasa es que nosotros sabemos Y su familia sabe Que usted se ha sacrificado muchísimo Muchísimo por ellos Pero que hoy En la actualidad Usted está cumpliendo un sueño propio Que es estudiar Que es sacar el cuarto medio Y usted que era la PCU ¿Verdad? Sí Sí estoy inscrita para dar la PCU Si Dios quiere Espero que me vaya Aunque no me vaya tan bien Pero Es un trámite que voy a realizar ¿Y usted se imaginaba? ¿Se esperaba? ¿Sabía que su familia estaba tan orgullosa De lo que usted estaba haciendo? No Nunca Nunca tanto Nunca para tanto Nunca como para Para esto Esto ha sido algo Bueno Yo le cuento Que hay una persona Hay una persona Que organizó todo esto Que fue el motor De toda esta sorpresa ¿Ya? Así que yo le quiero contar Que las sorpresas siguen Y que pongan mucha atención Porque en el estudio Quieren hablar con usted Ya Mamá Usted le enseñó a no mentir Pero ahora Hasta hoy Hasta hoy Tuvimos que tener Una mentira piadosa Para poder Organizar todo esto Fue todo rápido Así que Era esto Lo que usted quería Que Salir adelante Con su carrera Poder Terminar los estudios Saber que todos La queremos Que todos La amamos Los hijos Los nietos Los bisnietos Y Algún día Un tatarañeto La vida es larga Y usted se la está Ganando A full ¿Qué le parece Lo que le dice Con Cristian Sánchez? El marido La diana Boloco Que usted decía También está aquí Conmigo Oiga Estamos aquí En el programa Muy emocionados Con su historia La felicito Un ejemplo De mujer De mamá De abuela De adulto mayor De todo Así que Realmente Un orgullo Y de donde Saca tanta energía Para seguir estudiando Yo no sé De donde sale En realidad Pero estoy bien Estoy bien Gracias a Dios Para la edad Que tengo Me siento bien Como para Seguir haciendo Esas cosas ¿Y cómo es que Decidió usted Ponerse a estudiar? ¿Cómo se le ocurrió? Como los hijos Ya estaban criados Ya cada uno Estaba en su casa Con sus propios hijos Y yo no hallaba Qué hacer Entonces Vi un aviso Que hablaba De un colegio Para adultos Y yo dije ¿Por qué no puedo ir? Y fui Primero Tuve Dificultades Porque no encontraba Un certificado Tenía que tener Certificado Y si no tenía que ir A otra parte Para que me evaluaran Pero Busqué 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 Y lo logró Un certificado Por lo mismo Señora Es un documento Que tiene Más de Más de 60 años Así que imagínese Cómo está Pero usted lo logró Usted lo logró Y por eso Por lo mismo Nosotros queremos Felicitarla Y nosotros sabemos Que ha sido elegida Reina Del colegio Puede ser o no Y por lo mismo Nosotros queríamos Hacerle un pequeño Homenaje Mire Ah, ¿qué tal? La banda La reina La reina Camila Que bonita 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 Porque se lo merece De verdad Y además Le tenemos Otra sorpresa más Miren quiénes están acá Venga Nos va chiquitos Toda la familia Maravilloso Toda la familia Que la quiso venir a acompañar Que lo tiene que haber hecho Y es la Rebeca Karima Para tener Tanto cariño A la familia Absolutamente Y yo creo que Exacto Están todos felices Y orgullosos de ella El mensaje aquí Es que nunca Es tarde Para cumplir los sueños Exacto Es exactamente Grande Rebeca Tati Emilia Perfecto Toda la familia Precioso Juan que quiere que le diga Nos encantan los hijos Que merecen a los papás Y destacan cosas tan bonitas Como la que ustedes ven a hacer hoy día Así que los felicitamos Y muchas gracias por acompañarnos Gracias Gracias a ustedes Felicitaciones Juan muy lindo Yo les quiero contar Que anda un superhéroe Dando vueltas por las calles de Santiago Y la Karima Fíjense Que lo fue a conocer Porque él hace las cosas con amor Absolutamente Pero no es el típico superhéroe No se imaginen Es una persona Que vino a vivir del extranjero Y que por necesidad Se le ocurrió Y dijo A ver ¿Cómo puedo hacer algo distinto Para alegrar a los chilenos? Porque él notó Que los chilenos De repente andamos un poco serios No nos reímos mucho ¿Y ese tú también querías ser Una superhéroina? Junto a él Bueno Me contagió un poquitito ¿Y cómo te fue? Me emocioné maravilla Bueno Me fue súper bien Veámoslo Me gané harta moneda Vamos a verlo Dale Hacer reír a la gente Es mi mayor pasión Y lo hago con amor Estoy aquí En pleno Plaza Italia Porque quedé de juntarme Con un súper súper amigo Que es un súper súper héroe Él dijo Que iba a sorprenderme Con sus súper poderes Pero no lo encuentro ¡Ja! Aquí estoy Querida ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás tú? Bien Aquí con ánimo Voy a trabajar Me invito a ver Cómo hago mi arte callejero Quiero que me acompañe Soy el estúpido Y sensual Spiderman De Providencia Venga para acá Vamos 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 El show que yo hago Es en los semáforos En las terrazas Específicamente Lo que hago es Bailar Hacer acrobacias Hacer reír a la gente Con mi baile Provocar el cierto asombro Por la flexibilidad Que tengo Los mortales Que me hago Las acrobacias Y sobre todo Entregar energía Que se rompa un poco El plano lineal Que tiene esta vida Rompa la línea El estrés Que te dé un poco De alegría Y si lo logré Su colaboración También me va a dar alegría Renato A punta de esfuerzo Y creatividad Ha logrado ganarse Un lugar en nuestro país Y además Encarna esa alegría Que todos deberíamos Tener día a día Renato Un joven ecuatoriano Que vive hace 14 años En Chile Hace su trabajo Con amor Yo llevo un año Dos meses Con este personaje Fue por una necesidad Resulta que mi mujer Se va a vivir conmigo Arrendamos un departamento Y a las dos semanas Queda embarazada Y a la tercera semana La despiden del trabajo Y nosotros quedamos así Dios mío Teníamos todas las cuentas encima Yo sin trabajo Solamente pitutos Y teníamos 12 mil pesos Y yo agarré y dije ¿Sabes qué? Tengo esta idea Y la voy a hacer Y fui a comprar Un traje de Spiderman Pero que era Una vaina así Económica 12 lucas Que parecía una pijama ¿Qué pasa cuando ves A Spiderman aquí en la calle? Hace un trabajo Súper bien hecho Impecable Preparado ¿Te sacas sonrisa? De todas maneras Porque él es muy bien entrenado Entonces da gusto de él Porque uno es energista también Exacto Y también aprecias El arte que hay aquí ¿Verdad? Sí, es fantástico Como bien preparado ¿Te cambia el día? De todas maneras Me animo Porque uno como que Quiere hacer deporte Para estar A mí me encanta Me alegra demasiado verlo No, es que No, es que No, es que ¿Y le cambia el día? Sí, me entendí ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que lo veo y me da demasiada risa Y tiene tanta personalidad Puede ser bien Sí Ahorita uno viene a Chacaito Y lo veo ahí como Una risa ¿Tú te das cuenta del impacto Que genera en las personas Que pasan por aquí? A veces A veces Como te digo De repente Yo estoy trabajando Y mi meta es solamente Sacar una sonrisa Pero como te comentaba A veces la gente se me acerca A mí se tenía muchos problemas En mi cabeza Y de repente Te veo a ti bailando Me maté de risa Y se me acerca Me da la mano Me da una colaboración ¿Y cuál es el impacto Que tú quieres generar En las personas? El impacto que yo quiero hacer Es que la gente se ría Que la gente se emocione Y el que no se ría Se asombre con las acroacias O las elongaciones Y la persona Los niños Que vean a sus superhéroes También bailan O sea Al no mostrar mi cara La gente no sabe Quién soy Y eso mantiene Un poco la fantasía Y eso hace Que se alimente Más del personaje Y siempre lo hago Con mucha energía Y con mucho amor No sé si Estoy haciendo Ser la de humorista O estoy haciendo De verdad Un héroe emocional Porque estoy portándome Como cual? Como un héroe emocional Me gané El reconocimiento De la gente Soy el Spiderman De Providencia Un superhéroe Que se dedica A hacer reír A la gente Y obvio Lo hago Con amor Un superhéroe emocional Y medios agresivos Faltan sonrisas Falta buenas ondas ¿Ustedes saben ¿Cuál es el camino Más corto Entre dos personas? ¿Cuál? Una sonrisa Obvio ¿O sea? Con la mar Llegaría al tiro Más rápida Que la tabla El camino corto Con una sonrisa Oye Pero además Mira A mí me hizo reflexionar Sobre muchas cosas ¿Y te hizo bailar? Bueno Me hizo bailar Oye ¿Qué nuevo paso? ¿Quería? A ver Enséñanos A nosotros ¡Arriba la música! Sí, pero ustedes también Vamos, vamos Así, mira Esto se va a ir No sé si puedo hacer eso No, eso no Mari no, no puede La Mari no puede Tú, Cristian Así, mira A ver, a ver Anda bajando como de a poquito Eso, muy bien Suavemente Y ahora Ahora pedimos moneda Ahora pedimos moneda Te digo una cosa Efectivamente Esto Yo encuentro que Se contagia La buena onda De un tipo como él Sí Total Y te digo una cosa Yo creo que los extranjeros Como tú decías Tienen una onda especial Exacto Los extranjeros De países caribeños O tropicales Bueno, es que ese es un punto Bueno, es que ese es un punto Ese es un punto Porque mira Cuando uno va al Caribe No solo va porque la playa Por el calor y el sol Porque hay algo en el Caribe De la gente anda más sonriente Se ríe más Como el calor Si hay una cosa química En el cerebro Claro Y tiene que ver con el tema De las emociones Nosotros aquí Como que reprimimos Malas emociones Y en el Caribe Las emociones Son extranjeros Son alegres Exacto Son menos intelectuales también No, eso Sí No, no, no Como son más alegres Son menos intelectuales En los países como Alemania Y todos salen los filósofos ¿Cuándo hay visto un filósofo Que salga a un país tropical? Ni uno Porque el que está más encerrado Más en lugares fríos Más inteligente Más intelectual El otro es más flojo El sol te cansa Te echas Bueno, también es muy importante Reconocer tu idea A veces se necesita Más inteligencia emocional Inteligencia intelectual Y la invitación es La gracia es el equilibrio Y la invitación a qué es A que seamos capaces De vivir en nuestro mundo emocional A expresar nuestras emociones La salud emocional es Reconocer las emociones Vivirlas Y soltarlas Y expresarlas Y eso es la invitación De nuestro Spiderman De nuestro héroe callejero Y yo A la bonita Bueno, y para que pasemos Un fin de semana Todos contentos Y todos seamos capaces De expresar nuestras emociones Querernos Mostrar que nos queremos Mostrar que nos reímos Mostrar que a veces estamos tristes Mostrar que nos enojamos Los invito a ver una cápsula Que se llama Palabras de Quero Creemos que tener miedo es malo Que sentir rabia está mal Andar contento y alegre todo el día Está bien Siempre nos han enseñado Que sentirnos de cierta forma Está bien o está mal Pero no es así Las emociones no son Ni buenas ni malas Son neutras La cuestión es ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué es lo bueno? Entrar y salir De cada una de estas emociones Sin quedarse pegado en ninguna ¿Y qué es lo malo? Quedarnos con las emociones adentro Con el miedo Con la rabia Con temido Cuando no los expresamos Porque los seres humanos Somos intrínsecamente emocionales Y si no dejamos fluir nuestras emociones Nos enfermamos ¿Y qué son las emociones? Son la energía esencial Que nos mueve a actuar Nos ayudan a sobrevivir Y adaptarnos Son curativas y esenciales Son fuentes de sabiduría Entonces ¿Qué debemos hacer? Tenemos derecho a sentir Si tienen miedo Sientan miedo Les ayudará a ser más prudentes La rabia Siéntanla Con ella Nos defendemos Y protegemos nuestra dignidad Sientan cada emoción Y luego suéltenlas Déjenlas ir No hay que quedarse pegados Y yo les quiero contar Que inspirado en tu abrazo Mamá Haggis Creó el mejor pañal de su historia El nuevo Haggis Natural Care Con sistema de absorción diferenciada Y que con su suavidad Dejará la piel de tu bebé Sana, fresca Y protegida Ya sabes No le cambies el pañal Abrázalo Con los nuevos Haggis Natural Care El mejor pañal De la historia de Haggis Gran pañal Mis hijas lo agradecen Cris Y esto puede ser histórico Porque tenemos a una mujer Que quiere a su suegra Punto uno Chao Y sobre todo Te van a retar Te van a retar Y además La quiere tanto Que quiere que se reconcille Con su suegro Saludamos a Cristina Por favor Venga para acá Cristina Bienvenido a nuestro programa ¿Cómo estáis? Hola Cristina Bienvenida Muchas gracias Cuéntanos Cómo es Y cómo es la relación Con tu suegra Tiene que ser muy buena Para querer reconciliarla Con su pareja Ella demasiado buena Demasiado buena La adoras Sí Conmigo Con mi hijo Con mi esposo Con todo Ella es Teresa ¿No? Es Teresa ¿Y esta relación cercana ¿Desde cuándo? ¿Desde comienzo? Desde que yo era chica A los 13 años Que embarazada Me fui a vivir con ella ¿Del hijo? Del hijo Y desde ahí Ella ha sido todo Mi mamá O sea es una suegra madre Sí Sí Porque de los 13 años Que yo estoy con ella Pues con ella Yo he aprendido todo 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 En cuidar a mi hijo En yo cocinar En todo Perdón ¿Se puede saber Qué pasó con tu mamá Que ella cumplió ese rol? Chuta Yo después Que yo quedé embarazada Bueno en mi caso Vieron muchos problemas Y de ahí Bueno yo quedé embarazada Porque mi marido Se fue a Estados Unidos Y yo no sabía nada 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 Que había que embarazar Y después Con 13 años Con 13 años Y de ahí Él volvió Cuando yo tenía 8 meses Yo ahí vivía con mi papá Yo ya ahí no vivía Con mi mamá Y tú No tuviste apoyo de ellos No Solo de mi papá Pero mi papá ahora Ya está Murió Hace 3 años Así que Ella ha sido Desde que yo estoy con ella Todo Por mamá Papá Es clave en tu vida Son muy unidas Sí Con su alto y su bajo Pero ella siempre está ahí Siempre Siempre En toda En toda En momentos malos Ella puede estar muy mal Pero siempre está ahí Para mí Para mi hijo Y eso uno lo agradece mucho ¿Y qué pasa con ella ahora? ¿Por qué tú estás acá? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque yo la quería sorprender En que Fuera No sé Esto es como Demostrarle Todo lo que ella ha dado por mí Y todo este amor Tú se lo quieres demostrar Porque ella tengo entendido Que no lo ha pasado muy bien Porque se peleó Con su pareja Ya de muchos años Sí Sí Se pelearon Hace un tiempo Él se fue De la casa Al sur De ahí se separaron Y estuvieron Bastante tiempo separados ¿Pero él se fue O lo echaron? Lo echaron O sea fue una PDR Sí Porque no se portaba muy bien ¿En serio? ¿De qué manera? ¡Hombre! ¡Postiquilla! ¿Por qué no se portaba muy bien? Carretero Ya Después no trabajaba Y entiendo que es de años menor Sí O sea Carretero No trabajaba Sí ¿Y hace cuánto tiempo no trabajaba? No llegaba a la casa No Mucho tiempo Dejaba de trabajar Después volvía Pero Mi suegra se aburrió Se aburrió Y los hijos también Porque Los hijos obviamente querían Verla bien Porque igual Cada vez que ¿Estás seguro? ¿Qué quiere que vuelva? Con Sebastián La descripción Te dio No Le hicieron pebre Llevan cerca de nueve meses Ya separados ellos ¿Cómo ha estado? ¿Estaba bojoneada? ¿La ha visto mal? Sí Sí Lo echas de menos Sí Demasiado Demasiado Sí porque Igual era como su No sé Pues su La pareja que estaba ahí Su gran amor Sí Ahora que no están Se siente sola Igual no es lo mismo Cuando uno tiene algo Es rico el cuchicuchi Cuando uno tiene Una cosita rica Bueno Oye Pero además me imagino Que él está Cambiado para que quieran Que vuelva Ya no es el carretero De antes Debe tener trabajo O no Sí Sí El Sebastián De antes Bueno por conocerlo Yo creo Mira Vamos a ver ¿Tú crees que este hombre Cambió con esta cara que tiene? A ver Ahí está Ahí está Sebastián ¿Cómo estás Sebastián? Hola Sebastián Sí cambió Oye Bueno Acá Estábamos hablando Con Cristina Ella La verdad es que dijo Pura cosa buena de ti No si está escuchando Entonces aprovechaste De hacer los descargos Pero en verdad Viajaste desde Yungay Por esta prueba de amor Que también quieres entregar Pero cuéntanos un poquito Lo que nos decía aquí Cristina Bueno Llevo como 20 años ya 20, 21 años Con Teresa Y De cuando empecé Era bueno Pero con el tiempo Me desordené Y tuve que alejarme De la familia Y ahora vengo Y viajé De Yungay Para Venir a pedirle Otra oportunidad Y sobre todo Darle las gracias Por todo el tiempo Que me ha aguantado Me ha soportado Me ha ayudado Y decirle Que la quiero mucho Oye Sebastián Y estos meses Sin ella ¿Cómo han sido? Difíciles Difíciles Al estar sin ella Y con el resto De mi familia Que son Mi hijo Y mis nietos La misma Cristina Que los quiero mucho ¿Y este sufrimiento Sebastián Es lo que te hizo Darte cuenta Recapacitar Y dejar de ser carretero Volver a buscar trabajo? Sí Todo eso Igual en el sur Tuberta Harto apoyo De algunos familiares Se los agradezco Y a mis familiares De acá Por lo que están Mi hijo Cristina Mis nietos Que en todo momento Me siguen apoyando Aunque Me he mandado Mil errores Igual han estado Siempre conmigo Se los agradezco mucho Sebastián Viajaste Llegaste muy temprano Hoy a las 6 de la mañana Desde Yungay Sí Me imagino que Traes una súper jugada Maestra Para reconquistarla Bueno Aparte de Venir a agradecerle Y pedirle Disculpas Y que volvamos Le tengo una propuesta Que Espero que Que le guste ¿Qué propuesta? ¡Oh! ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Qué crees que le va a decir Tu suegra? Recapacita Yo creo que sí Es que ella está enamorada Hasta la espada De ese hombre ¿Y saben qué? No lo van a poder creer Pero yo voy a defender A el Seba ¿Sí? Lo voy a defender ¿Sabes por qué? ¿Qué es histórico? No, de verdad Voy a defender a un hombre En este programa No, porque ¿sabes qué? El Seba Lleva 21 años Era muy chico Tenía 20 años Entonces probablemente No vivió esa etapa De carrete Y la vivió desfasado Ya la vivió Y ahora vuelve a ser el mismo ¿Cierto, Seba? Sí Bueno Te interpreta ¿Viste? Está buena Gracias Oye Qué lindo, ¿no? Maravilloso Un lindo momento Sí, sí A ver, Sebastián Perdona Esto es como hombre compadre Esta decisión Este compromiso De casarte con ella ¿Es una cosa De verdad Lo pensaste Recapacitaste O es solamente Va a ser la jugada Romántica Para que te perdone No, bueno Esto Aparte de eso Es una cosa Bien seria Porque igual Ella me ha propuesto Que me busque Otra mujer Para tener hijos Pero Si no fue con ella Me quedo con ella Sí Tengo mis dos hijos Que son de ella Mis nietos Que son mis nietos Y ahora quiero Que nos compremos Un terrenito en el sur Nos armemos una casa Y terminemos juntos ¿Cómo? ¿Te la quieres llevar A Yungay? Sí Eso también es una sorpresa Cristina Aguanta Oye, pero aquí se van a morir Todas La Cristina se va a arrepentir Es como que se lleven A su madre Sí ¿Qué voy a hacer? Perdona, pero Ese es otro cuenta Porque una cosa ya El anillo bonito Pero más encima Desarraigarla ¿Me la va a llevar? ¿Qué voy a decir? Mi hijo Para llorar Te van a retar Todos Todos El marido Los cuñados Oye, perdona Por ser abogado el dedo Los astén Pero ¿Y si te dice que no? O si te dice que sí Pero en Santiago No, pues No creo que diga que no Si me ha ayudado Tanto tiempo Si te dice que sí Pero viviendo en Santiago ¿Qué le dices? No Que nos vamos sí o sí Para el sur Me la llevo Me la llevo Si le armas Tomar el cabrón Este me gusta Los pantalones bien puestos Compadre Oye, perdona ¿Tú estás con maletas vacías Así como para llegar Vaya a la casa a ella Le metes las cosas para adentro Y nos vamos a ir de la noche Sí Sí, igual El amor de su vida Están todos coludidos Sí Ya compañeros Mucha suerte Seba Esperamos En instantes Se ve en eso Ya que hay un amor de verdad Ya más de 20, 21 años Y que esté así emocionado Me encanta Sí, está Está vuelto loco Yo creo que esto quiere que pase ya Y Ya Oye, Cris Tenemos que conocer a la Teresa Ya Tenemos a Tenemos a Teresa Sí Está calado ¿Está lista? ¿Está calado? ¿Usted me dice cuánto? Ya, mira La Teresa vino al canal Exacto Con la Cristina Porque se supone Que quiere sorprender A la cuñada A mi cuñada A tu cuñada, ¿no? A la hija de ella A la hija de ella O sea, perfecto O sea, ella está completamente Claro que sí No sabe nada Todo esto no lo entendió Sebastián para ella Sigue en Yunga Y todo esto Sí, sí No, no tiene como tomarse Si acá el canal es grande Y lo tenemos En el otro extremo ¿Quién entre? ¿Quién entre? ¿Quién entre? ¿Quién entre? ¿Quién entre? Ya, muy bien Vamos A ver Entonces Entonces ¿No nos vamos a pegar? Ya Ya, dale Paso Ya Oye, entonces Muy bueno Cristina, en que se haga todo bien Así que tú Ya Tú te quedas acá Nos vamos a ir con ella A conversar para ella Cristina, entonces Tú vienes a sorprender A tu cuñada Sí Ya Vienes a sorprender a la cuñada Con tu suegra Exacto Con tu suegra Que se llama Teresa ¿Hagamos que pase Teresa? Pues Cristiano Tenemos a Teresa ya Sí, viene caminando Me dicen que viene En el canal 13 ¿Me informan? No, ya llegó Ya, perfecto ¿Llegó Teresa? La voy a buscar Para que se apure Teresa Terechita, Terechita, Terechita Hola, me encanta esta cámara Hola, sí Me encanta No, ya no me encanta Uy, la sabón Está cerca A ver, mira la Teresa Venga, venga, venga Aquí está la Teresa Por si la estamos buscando Venga, para acá Vamos, Teresa ¿Cómo está usted? Bienvenida Venga Bienvenida Venga para acá ¿Cómo estás, Teresa? Bien Oye, estábamos conversando Con tu nuera, Cristina Ah, te vamos a invitar para acá Sí, venga para acá Que te quiere mucho Estamos sorprendidos Que dice que eres una suegra madre Póngase ¿Qué te parece? Tanto amor de la nuera No sé Es que la A ver, lo que pasa Es que la Cristina Llegó bien chiquitita Al lado mío Ya Y de ahí la tomé como una hija O sea, para ti, Cristina También es una hija Sí, sí, sí Y yo siempre he dicho Y se lo digo a mis compañeras Cuando dicen Ah, no era lo que tú querías Para tu hijo Yo digo no Yo allá tengo que dar las gracias Porque me cuida Y me aguanta mi hijo Y es la mamá de mis nietos Qué rico que se tengan tanto amor Pero hoy tú vienes a sorprender A tu hija sanguínea Qué bonito, ¿eh? Vamos a terminar entonces Con Pipe justamente Pipe, vamos entonces Con esta sorpresa tan pero tan especial Pipe, adelante Grande chiquillos Oigan, le quiero decir algo a la Mari No sé qué te pasó No sé qué te tomaste Pero me encantó que estés a favor de un hombre Porque Sebastián se nota que ha cambiado Pero me encantaste Viste, hay excepciones, Pipe Oye, estoy acá en un parque en la Florida Y estoy buscando a la Nicol ¿Cómo está la Nicol? Sí, la verdad Yo recorrendo un par de kilómetros No sé si me pueden ayudar Ahí está Teresa o Cristina ¿Ya? Si es que me pueden ayudar Hay pocas personas Acá hay dos mujeres Las voy a mostrar Voy a pasar piel Y ustedes me dicen Y Teresa te dice si es Ya, perfecto Ve el monitor Teresa Así que es tu hija Hola chiquillas Hola, hola ¿Cómo están? Soy Felipe Sánchez Del programa Por Ti Estoy buscando a Nicol ¿Tú eres Nicol? No, ninguna ¿Cuál es tu nombre? ¿Te puedes sacar los anteojos por favor? Mi nombre es Cate Busca a alguien con el pelo morado Y vas a ver Ah, el pelo morado dice Pipe, pipe, pipe Dice que el pelo morado tiene a Nicol Sí, tiene el pelo Como la pati malgada Tengo problemas de audio, chiquillo No lo escucho No, el pelo morado Ya, si me quieren hablar Es una cuesta súper fácil ¿Cuál es tu nombre? Andrea ¿Y no le suena a Nicol? Pipe, ¿no hay más gente ahí? La verdad que no ¿Pero le suena a esa persona? La Nicol, Teresa, perdona ¿Puedes sospecharnos algo de esta sorpresa? No ¿Entonces a la odia con ella? Sí, pero de otra cosa Ya, pero en ningún momento No, no, no La noche está rara, la Nicol No, para nada Perdona, ¿a qué hora le dijeron que está acá? Porque yo en verdad llevo por lo menos unos 45 minutos Por eso, la situación era 5, 5 y cuarto máximo ¿Qué pasa, Pipe? Pipe, esta semana No encuentras a las ciencias No fallaste el martes Tú sabes que yo te siento, Pipe Pero es que ahora El miércoles fue a la clínica He fracasado en dos misiones Pero les prometo que he hecho bien la pega Con Lupe llegamos hace, no sé, una hora Hemos buscado y no hay más personas De hecho, ustedes chiquillos me pueden Me pueden ayudar en esto No hay ninguna otra persona en el parque Igual yo voy a seguir buscando y les voy a avisar Pero no sé si hay alguna forma Aguanta, Pipe, 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 para, para, para Para, es que lo que pasa es que ¿Verdad? Sí, sí, es verdad Yo no sé, no tengo idea, pero es verdad Lo que pasa es que me dicen que hay una persona Que quiere entrar al... Que quiere venir al estudio Lara, Lara Qué raro Ya, pero esto es responsabilidad, compadre O sea, quieren que entre o no No sé, voy a chequear Ya Va, qué raro Anda a chequear, anda a chequear Anda a chequear Nos dicen que alguien quiere entrar al estudio Súper raro, Cristina O sea, Teresa, perdón Ya, no Ya, acá O sea, es tu responsabilidad, compadre Eh, Pipe, tú sigue buscando a la Nicole Ah, te damos un par de minutos más Mientras resolvemos este Este impas acá en el estudio Hay una persona que nos dice que... Una de pelo morado ¿Pelo morado? Sí, y largo Pelo morado y largo, perfecto Ah, pelo morado, eso es Sí Sigue buscando, Pipe Acá nos dicen Estamos en vivo Esto jamás no nos haya pasado Hay una persona que está exigiendo Entrar al estudio Acá, ¿y por qué? ¿Quién es? No lo sé Pero, Lara, por favor, que entre No se sabe todavía ¿Verdad? ¿Quién es el tipo? Ya, Cristian Lara, ¿quién? Vamos No, no Hola, mi amor Viajé, te vino a buscar Toma, esto es para ti ¿Qué pasa? Seba, juéguesela Todo lo que nos dijo antes ¿Nos vamos? ¿Te vas conmigo? Sí ¿Ya? ¿Para que terminemos juntos? Sí Bueno, yo quería Delante de todo Chile Darle las gracias A esta gran mujer Que es mi señora Por todo lo que me ha cuidado Me ha aguantado durante Más de 20 años Agradecerle todo lo que ha hecho por mí Los altos y los bajos que hemos tenido Y todo el tiempo que me ha ayudado Y aparte de eso Quería pedirle Teresa ¿Qué quieres casar conmigo? No, 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 no Espérate, Teresa Aguanta un momento Aguanta un momento Este hombre se lo está jugando Este hombre viajó desde Yungay Llegó a las 6 de la mañana Te está pidiendo matrimonios Te está pidiendo que lo perdones Y te está pidiendo que te vayas con él Al sur de nuestro país Es una decisión complicada Piensa Recapacita A la vuelta de la pausa Tendremos la respuesta de Teresa ¿Aceptará La propuesta De este hombrecito? Estamos con Sebastián Que tras más De 20 años con su mujer Lleva 9 meses separado ¿Te la quieres jugar? Sí No solo recuperarla Casarte con ella Y llevártela a vivir Hay un guy Sí Juegue, Seba Ya, bueno Póngale, póngale, póngale Bueno Amor ¿Te quieres casar conmigo? Sí ¿Te quieres ir al sur? Sí Ahora sí, para que terminemos juntos Te va a ir Y acepte que te quiero y que te amo Yo también te amo, Sebastián ¿Acepta? Sí, acepto ¡Acepta! ¡Acepta! ¿Te vas a el sur? ¡Acepta! ¡Viva el odio! ¡Viva! ¿Te la llevan en el lugar? ¿Te la llevan en el lugar? Abrázala ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Por favor, no la forma a irse en el traste! ¡Recuperen los 9 meses perdidos! Oye, qué buena manera entonces de comenzar el fin de semana Felicitaciones a los novios Felicitaciones a Teresa y a Cristina que se pasó como se la jugó también Muchas gracias Oye, el fin de semana que van a tener ¡Oh! Y esa reconciliación, ¿cómo se viene? Templor grado 3,4 mínimo Y les vaya muy bien que tengan un gran fin de semana Besos para todos Chao, chao Hasta el lunes Gracias Chao Muchas gracias Gracias ¡Ay!